Buenas tardes para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Quiero empezar este video por decirles que absolutamente todo lo que pasa en el cosmos, en el universo se rige por una ley que muchos conocen, otros la desconocerán se llama la ley de causa de efecto, o acción-reacción, o carna o darna, como la quieran poner pero todo, absolutamente todo, obedece a que hay un inicio, o una acción y una reacción una causa y un efecto muchos se preguntan por qué baja el precio de Bitcoin, ese es el efecto, esa es la reacción pero no se preguntan cuál es la causa y pocos se detienen a analizar qué es lo que está pasando o causando que el precio de Bitcoin baje en este video, para los que les interesa este tipo de información, van a obtener la respuesta sin más preámbulos, ya saben que los invito a que no se desconecten del canal estoy permanentemente posteando información a través de las redes sociales para mí lo más importante es que usted aprenda a obtener información directamente de sus propias fuentes y que lo haga usted sin depender de terceros eso para mí es lo más valioso de este ejercicio porque cuando empezamos a depender de una fuente, de un canal, de un youtuber, de un creador de contenido o de un periódico o de una red social pues estamos entregando ese poder que tenemos de investigar, de curiosear, de indagar y de validar por nosotros mismos si la fuente de la información que estamos consultando es fiable si están jugando con nosotros o si nos están utilizando de manera práctica como idiotas útiles en todo el ecosistema simplemente hay que entender que todo obedece a una causa y eso es lo que vamos a analizar en este video entonces entremos en materia ¿por qué baja el precio de Bitcoin? hay que ver un poco de contexto para entender esto les comparto estas cifras que son del año que acaba de terminar el total de cripto, la capitalización total del mercado cripto subió en el año 2023 un 108.1% pasó de 829 billones a 1.72 trillones ¿ven cómo empezó a crecer antes del supuesto aprobación del ETF? entonces aquí empezamos a ver contexto y causas segundo Bitcoin subió 155.2% en el año 2023 todo con la expectativa o la narrativa que nos supieron vender desde hace mucho tiempo de la aprobación del ETF para el mercado al contado o mercado spot de Bitcoin entonces se dan cuenta cómo vamos entendiendo las causas el efecto viene después de la causa pero si yo me concentro en el efecto y no me detengo a estudiar la causa pues nunca voy a ser un actor protagonista del juego ni voy a entender de qué va todo lo que está sucediendo simplemente voy a ser como el idiota útil que sigue para donde va la gente va Vicente o para donde va Vicente para donde va la gente entonces la idea es que usted a través de esta comunidad de Cryptonomy conozca cómo funciona este juego yo no puedo decir que me dice todas las jugadas del juego siempre estoy aprendiendo porque no tenemos ni idea de los hilos invisibles que están moviendo el mercado pero tenemos una muy buena idea de lo que están haciendo las ballenas y la corporatocracia y los grandes fondos de inversión aquí vemos otra estadística que es bastante importante y es que el trading crypto el volumen del trading crypto subió y llegó a 10.3 trillones de dólares en el último Q4 del 2023 con un crecimiento del 53.1% entonces desencuentra que este es un mercado que ya llamó la atención de los grandes fondos de inversión ya se vinieron a controlarlo porque eso es lo que quieren hacer controlarlo y lo que está pasando con el precio de Bitcoin es justamente eso control ahora miremos esto estos son los principales fondos de inversión que ya les fueron aprobados estos ETFs el 10 de enero de este año nunca se me olvidará esa fecha porque ese día cumpleaños mío pero vemos cómo el funcionamiento de estos ETFs a partir del 11 de enero miren cómo se comportaron BlackRock que lo tenemos aquí en el primer lugar ha comprado 33.401 Bitcoin Fidelity 30.170 Bitwise 10.136 R-Invest 9.060 Invesco 6.174 VanEck 2.207 Valkyria 1.737 Franklin 1.160 WisdomTree 180 pero Grayscale es el único que ha vendido y pasó de 619.162 Bitcoins a 552.800 Bitcoins entonces quien está moviendo el mercado quien es la causa de este efecto que es la bajada de precios es Grayscale y el segundo actor protagonista de este movimiento es FTX entonces para los que no se quieren quedar hasta el final ya saben que la causa es Grayscale y FTX para los que quieren entender qué es lo que pasó cómo está funcionando esto los espero hasta el final del video los invito a que se queden ahora miren esto FTX vendió alrededor de mil millones de dólares del ETF de Bitcoin de Grayscale lo que explica gran parte de esta salida ya entonces FTX tenía mil millones de dólares metidos en el ETF de Grayscale que realmente no era un ETF sino lo llamaron GBTC era como una especie de modelo parecido al ETF hasta que se le fue aprobado que recuerden que Grayscale tuvo que demandar a la SEC para que esto sucediera y eso abrió las puertas de la aprobación del ETF durante el mes de enero sin esa demanda que ganó Grayscale a la SEC esto no se hubiera dado entonces si le deben alguien la aprobación del ETF es a Grayscale por todo lo que hizo pero entonces miren lo que se pasa mil millones de dólares del ETF de Bitcoin de Grayscale salen y aparte de eso Celsius también sale a vender y aprovechando ese gran pico hasta los 49 mil dólares salieron a vender con unas ventas masivas tan grandes como esas y teniendo 11 fondos de inversión como locos buscando comprar pero no comprar al precio más alto ellos quieren comprar al precio más bajo posible entonces se organizan se orquestan bajan el precio para que pasen unos bitcoins de las manos de Grayscale a las manos de los otros 10 fondos y solo queda entre las empresas de Estados Unidos para eso quiero mostrarles aquí en CoinMarketCap ustedes ya encuentran este menú que está bien interesante porque nos deja ver el dominio y el poderío de los ETFs del mercado spot de Bitcoin nos muestra aquí el nombre del fondo el ID bajo el cual fueron catalogados o referenciados el mercado al que pertenecen y el activo que es Bitcoin y el estatus de aprobado o en en ¿qué? en proceso o desaprobado o entonces si ustedes se dan cuenta el 10 de enero aprobaron 9 de enero miren Bitwise Estados Unidos 4 de enero iShares este es el de de BlackRock 1 2 3 4 5 6 7 8 fondos de inversión que fueron aprobados en lo que va desde 2024 todos Estados Unidos si miramos hacia abajo Estados Unidos es el país que lidera este mercado ¿si? ya hay algunos como Suiza que están pellizcándose de Islas Casman apenas creo que hay uno Lituania Canadá Canadá es como el otro que está ahí repuntando como 3 o 4 o 5 de Canadá del resto es Estados Unidos Hong Kong hay muy poquitos entonces démonos cuenta quién está controlando el mercado quién entró a controlar el mercado de Bitcoin y el mercado cripto Estados Unidos entonces ellos no van a legislar para que otro país o otra empresa de otro país vaya a ganar ellos legislan y orquestan y manipulan todo el mercado para que sólo Estados Unidos esté a la cabeza de esto ¿si? no hay que ser un genio para darse cuenta que esto es un una manipulación completa y absoluta del mercado en la que sólo Estados Unidos es el que está llevando la delantera y tomando la ventaja competitiva ¿si? ya le fueron aprobados ya se están adueñando el mercado y ahora lo quieren controlar y quieren controlar todo el Bitcoin que haya posible entonces sigamos miren esto que es bastante contundente y aquí está la respuesta a la pregunta de este video ¿por qué el precio de Bitcoin ha caído? si supuestamente con la aprobación del ETF iba a subir ¿no? pues miren cómo ellos se dosifican controlan regulan el mercado y lo manejan a su antojo en dos días Grayscale ha vendido más de 29.000 Bitcoins pero si ustedes miran desde el día 11 de enero vendió 2083 el 12 11.188 el 16 de enero 13.793 17 de enero 10.824 el 18 de enero 14.301 y el 19 que fue el viernes pasado 14.173 entonces pasó de tener 619.162 Bitcoins a quedarse con 552.800 Bitcoins para entender y validar que esto realmente sea cierto les tengo la joya de la corona esta información vale oro y si usted se quedó hasta este momento pues tiene como premio como recompensa poder conocer hay un proyecto en una plataforma que se llama Arhan Arhan Intelligence con el cual usted puede encontrar las wallets de las empresas entonces si yo aquí en el buscador coloco greyscale miren lo que me aparece aquí las direcciones o las wallets de las billeteras que utilizan y con esa información que vale oro yo ya puedo entrar y mirar todo lo que está pasando con greyscale y sus billeteras que utilizan como broker a coinbase miren se dan cuenta y si cojo esa wallet y me la llevo por ejemplo a bit info charts que para los que siguen el canal y han revisado la lista de reproducción de coinspiracy este es la fuente este es el origen de la información entonces no se vayan a chismes rumores videos tontos que hay que subió que bajó que vayan a la fuente miren lo interesante de esto aquí esta es una de las principales billeteras de greyscale con la que podemos ver los movimientos brutales que hacen si aquí vendieron mil bitcoins esto fue el día de ayer 22 de enero miren acá está la información para que usted vaya a la fuente de esta manera ellos controlan el mercado a su antojo a su antojo lo pueden hacer sin ningún problema y entonces lo interesante de esto se los dejo en la descripción del video es que usted puede ir a la miren por ejemplo acá nos dice greyscale coinbase prime deposit y entonces yo puedo ver aquí el volumen de transacciones lo que han hecho si y está genial porque de esta manera ya no estoy solo escuchando rumores sino voy a la fuente al origen y si yo dentro de bit info charts me voy a las direcciones de los bitcoins con más cantidad de unidades o fracciones dentro de él pues puedo ver cómo se mueven las ballenas de bitcoin y ahora que son estos fondos estos fondos de inversión son las ballenas que llegaron a moverlo todo sin embargo aquí vemos cómo no todo está perdido Binance con esta wallet que es la número uno tiene 248.597 bitcoins son 9.757 millones de dólares Bitfitness tiene 204.000 bitcoins pero aquí es donde podemos empezar a ver cómo esos movimientos de esas ballenas pues nos permiten saber qué es lo que están pasando qué es lo que quieren hacer cuándo lo van a hacer cómo lo van a hacer y pues tratar de no podemos hacer nada para evitarlo ya estamos de acuerdo o sea pongámonos de acuerdo en no estar de acuerdo y nosotros no podemos hacer nada como rémoras en el océano frente a una ballena pero si podemos pegarnos a la ballena y comer de lo que la ballena está comiendo y aprovechar esta información de valor para sabernos mover esta wallet por ejemplo de OKEX ha movido 1200 bitcoins 1200 bitcoins esto es una barbaridad y ahí podemos seguir mirando por ejemplo esta cartera que movió 707 bitcoins en un solo movimiento mire entonces acá vemos que el día 23 de enero a las 2 y 25 de la tarde retira 500 bitcoins 350 bitcoins aquí otros 500 y otros 350 el 17 se dan cuenta entonces pasamos de ser idiotas útiles a inversores preparados que saben leer la información que saben anticiparse o por lo menos reaccionar y sobre todo lo más importante no dejarse llenar de miedo al corazón no dejarse desinformar de entrar en el pánico colectivo y la estupidez colectiva y salir a vender lo que tenemos para que ellos compren lo más barato posible entonces este es el objetivo más importante de este video para que usted allá en su día a día entienda cómo va esto por su propia cuenta investigue estas fuentes vaya al origen pueda reaccionar y entender la causa y no nos quedemos solo siguiendo el efecto el efecto es que el precio de bitcoin cae pero cuál es la causa entonces aquí entendemos que grayscale vende y por qué está vendiendo grayscale porque esa especie de ETF que se creó antes de que se aprobaran los ETF tenía unos descuentos súper especiales que muchos aprobaron y que empezaron a generarle pérdidas a este fondo de inversión grayscale que ahora tiene que tratar de vender rápido para acabar con ese producto viejo y ya someterse al ETF nuevo y no dar esos descuentos que venía dando cuando el mercado estaba bajista esos descuentos y esas facilidades de ingreso se las dio a los inversores porque bitcoin estaba caído cuando estaba realizando este proceso pero ya ahorita con el crecimiento que está teniendo no pueden sostener esos descuentos ni esas facilidades ni esas características de esa inversión y entonces tiene que deshacerse ese producto para volver a crear un ETF como lo están haciendo los otros fondos de inversión entonces aquí es muy sencillo es ver como entre el 11 y el 12 de enero se incrementan el número de bitcoin en estos fondos el 16 de enero baja venden 1430 bitcoins si ven que estas ventas son institucionales no son ventas como nosotros cuando vendemos 100, 200, 500 dólares aquí están vendiendo 1430 bitcoins comprando 10,000 bitcoins vendiendo 3,125 bitcoins el 18 de enero comprando 464 y así es muy complicado que nosotros podamos hacer algo pero podemos ver para donde va el mercado y ver como le sacamos provecho que eso es lo importante ahora miren la actualización de esta información que debería ser pública e instantánea en tiempo real no la actualizan a tiempo cuando consulte esta información solo hay registros del 19 mirenlo acá 19 de enero no han actualizado esto y aquí nos muestra que el total de bitcoin que tiene grayscale es de 566,973 bitcoins y aquí veíamos que supuestamente tenían 552,800 miren la diferencia 552,800 versus 566,000 estamos hablando de fácilmente 14,000 bitcoins que no es un valor despreciable no son 14,000 pesos o 14 dólares estamos hablando de 14,000 bitcoins que deberían estar aquí para tener uno la información completa y en tiempo real no cuando a ellos se les dé la gana de publicarlo esta información debe ser pública entonces si vemos el último ETF en realizar su reporte oficial aún no lo hace que es grayscale si vemos que el viernes les fue peor de lo que estaban esperando las ventas de hoy corresponden a ese día lo hacen de forma retrasada desde el 11 de enero inicio de las operaciones de los ETFs han vendido 73,599 bitcoins imagínense lo que ha vendido grayscale casi nada con movimientos de estos quien que ciudadano o que grupo de ciudadanos pueden competir ninguno entonces esto es para que usted entienda ya que este ya es un mercado supremamente controlado no lo controlamos nosotros no lo controla de la comunidad lo controlan estos 11 fondos que hacen lo que se les va de la gana y van a hacer de aquí en adelante desde el 10 de enero mejor dicho desde antes porque ya estaban controlando las mineras la rocks y van guard ya son accionistas de las 5 principales mineras de bitcoin esto es un una conspiración coinspiración por eso le puse yo a la lista de reproducción dentro del canal coinspiracy porque nosotros solo somos idiotas útiles en esta ecuación ellos manejan y controlan el mercado como se les da la gana están haciendo con esto lo que les viene en gana ahora como se los decía hace un momento ¿cómo? ¿qué podemos hacer nosotros? pues simplemente informarnos no tomar decisiones basadas en las emociones no dejarnos llenar de miedo el corazón ni de pánico no dejarnos contagiar ni del fomo ni del pánico y la estupidez colectiva solo hay que informarse bien ir a la fuente ir al origen de la información no tragar entero no informarse con un tweet o con un mensaje de whatsapp o de estas redes y sin saber el origen de esa información yo aquí les comparto siempre las fuentes ese es mi mi propósito y siempre ha sido mi mi máxima esta es la máxima de vida mi máxima que rige la integridad con la que se debe compartir la información sin ánimo de buscar un lucro sin ánimo de buscar una recompensa nada de eso sino con la motivación de compartir este conocimiento y salir de la ignorancia y dejar de ser idiotas útiles en este juego que ya controla los grandes fondos de inversión de Estados Unidos esta línea roja es el precio de Bitcoin de los últimos seis meses es un indicador que muchos inversionistas utilizan para saber cuándo entrar cuándo comprar cuando la línea del precio toca este indicador que es el short term holder realized price es cuando entran a comprar está muy cerca de hecho ya lo pasó esta información de de hace dos días miren en dos días ya bajó a los 40 mil ya bajó de los 40 mil dólares entonces este sería según este indicador recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión ninguna señal de compra de venta pero lo que dice este indicador es que cuando el precio toca este indicador es un buen momento para entrar si ustedes lo ven los que entraron aquí ganaron los que entraron aquí ganaron los que entraron aquí ganaron los que entraron aquí a esperar los que entraron aquí y salieron aquí ganaron esto es un esto es un mercado en el que el que diga qué es lo que va a pasar en una hora es un embustero es un solo los que están con acceso a información privilegiada de lo que van a ser las grandes ballenas pueden saber qué es lo que va a pasar si miramos el juego de las apuestas de casino que se han inventado con bitcoin que son los futuros esto es peor o sea esto es este es el mercado que prácticamente prostituyó el mercado cripto si si vamos a ver esto das en cuenta que las liquidaciones que hay entre 35.000 y 33.000 es brutal es muy posible que el precio se desplome hasta ahí solo para venir a pelar a todos estos bobos que están haciendo colocando estas órdenes hay una fuerza compradora brutal entre los 40.000 y los 37.000 dólares y el mercado lo que hace es va donde está la plata donde hay bobos con dinero que están dispuestos a perderlo el mercado va y los recoge va y los pela hacia abajo y hacia arriba porque hacia arriba también hay harta harta pasta y hartas órdenes de venta pero estos son órdenes de venta de las ballenas cuando necesitan mover el precio entonces ponen aquí vendas órdenes de venta hacen subir el precio venden ahí desploman el precio compran aquí abajo ganan dinero y aparte de eso tienen más bitcoin más fracciones de bitcoin porque solo piensen esto mil bitcoins que se vendan a 47 mil dólares luego desplomo el precio con esos 4 mil 700 millones de dólares compro a 42 mil hice 5 mil millones con mil bitcoins en fracciones de horas o hasta de días entonces esto es una ciencia que ellos ya conocen es un juego macabro y perverso que dominan a la perfección y si usted no se informa y no se educa va a ser una víctima más de todos la gran cantidad de ingenios e incautos que caemos ahí me incluyo porque yo caí al comienzo entonces ahora miren esta es una información privilegiada que tienen Jack Dozier el ex fundador de Twitter este es Michael Saylor el fundador de MicroStrategy y Elon Musk el fundador de Tesla aquí nos muestra cuando compró Tesla compró aquí cuando compró MicroStrategy compró aquí y cuando compró Jack Dozier de Block no me acuerdo bien el nombre de la compañía en este momento acá entonces si usted compra por debajo de cuando compraron estos monstruos está siendo un inversor más inteligente que ellos si usted compró aquí sobre los 16 mil 17 mil 19 mil quédese quieto mantenga esos Bitcoin en hold porque créanme que esto va a subir en algún momento va a subir entonces ahora miremos sigamos con la presentación y ya para terminar les dejo los enlaces en la descripción del video recuerden que dentro de CoinMarketCap ya está esta información para que la podamos consultar que podemos también entrar dentro de Arham Intelligence y obtener esta información y con esto me despido no me quería extender pero bien vale la pena compartir esta información de valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima